Me gustaría quedarme con dos puntos, no sé si lo habéis visto, si vosotros veis este tipo de cosas, pero yo sí lo he visto, me interesaba saber cómo se enfocaba un debate entre, no es decir, conspiracionistas, es que no es ni siquiera la palabra adecuada, y no lo digo por rimble en este caso, Mr. Tartaria. Os voy a hacer spoiler de lo que creo, creo que el mejor de ese debate, sobre todo por el final, por la última reflexión que hace, es Javier Santablalla, en mi opinión, creo que puso la guinda del pastel cuando acabó en su último legato, y sobre todo en el directo que sigue luego, en otro directo aparte, pero luego sigue ese especial que hace Jordi Wild, y hace unas reflexiones muy bonitas, ahora escucharemos algún extracto que han sacado por ahí. Pero él pone la guinda del pastel, y creo que digo, ahí está, creo que la acabas de dar en el puto clavo. La gata de Rodinger, pues bueno, educada, correcta, bien, rimble, creo, en mi opinión, siempre desde mi humilde opinión, rimble35, creo que no ha pasado más vergüenza ajena en su vida, o pocas veces, aunque él sea muy educado y no sé si habrá utilizado esta expresión, esto es lo que yo he visto, y por las caras que vamos a ver ahora, creo que no ha pasado más vergüenza ajena en su vida, y en cuanto a Carlos Torá, mira, yo respeto profundamente todos aquellos que, por supuesto, que discrepen de las versiones oficiales, etcétera, 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 y en cuanto a la tierra plana, yo sé que hay gente en este canal que, bueno, tienen sus dudas con la forma de la tierra, y estas cosas, pues les gusta, y algunos han estado convencidos y convencidas. Perfecto, lo respeto profundamente, yo ya tengo mi opinión, y creo que es la misma opinión que Javier Santolalla, pero respeto profundamente. Ahora bien, personajes como Carlos Torá, Mr. Tartaria, creo que es, ¿cómo decirlo educadamente? De verdad, y no sé si, no lo quiero enfocar a él, pero no lo quiero lanzar personal, porque como él, hay muchos que lanzan ese tipo de discurso, y lo quieren explicar de esa manera. Creo que es lo más dañino para los movimientos conspiracionistas que he visto hay mucho tiempo. Bueno, no, el más dañino creo que han sido José Le Sánchez y los Royuela, que luego voy a hablar de ellos. Royuela, calienta que sales, que nos ha contestado a Jaume Farrerón si a mí en una entrevista que te han hecho. Voy a silenciar un momento el móvil, ahora os leo por aquí. Eso yo creo que han sido los más dañinos. Pero este tipo de discursos creo que hacen, no sé, vamos a escuchar, o sea, no se puede hacer más el ridículo, que esta, voy a coger dos extractos solamente, ¿vale? Y vamos a ver el directo que han hecho entero, por ir un poco veloces. Vamos a escuchar, porque esto ha sido de risa, en mi opinión, ¿eh? Me lo digas. Ahí estamos, me parece fantástico. Yo no soy un experto en eso, pero a ver, mi especialidad, ¿cuál es? Tener datos que gusten o no gusten. Ya viene. Es más que los datos que suelo tener no gusten. Ya viene el operador y ahora podrá enfocar la pizarra para lo que estás haciendo, que se vea, porque aquí no se ve demasiado bien. No, no se ve, ¿no? Desde aquí. Bueno, pero si vas escribiendo es bueno, ahí lo tenemos. Ya puedes, ya puedes darle. Porque el Jordi se ha gasto aquí. Charlatán. Esa es la palabra, que no me salía. Para mí es un charlatán de estos que te venden crecepelos en los pueblos, que no paran de hablar y pasan de un tema a otro y de otro a otro y no concretas nada y... O muy rollo, ¿no? Y bombardeándote con datos. La mitad de ellos falsos. Pero bueno, con ese bombardeo de datos, pues parece que saben lo que dicen, pero es que es tremendo. Vamos por partes. Aquí la cosa... Claro, para que se vea, hombre. Claro, claro. Mételo, no, pero mételo. Vale, bueno, entonces... Espera, ahí. Tú puedes mirar también, Javi, en la pantalla. De momento es correcto, Javi. De momento sí, ¿no? Y depende de lo que sea, porque una cosa importante es definir las magnitudes. Bueno, pero... A ver... No, pues, energía, masa... M más A y la C es la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, ¿correcto? Perfecto. Entonces, ¿esta fórmula más o menos es correcta? Sí, más o menos es correcta, tal como conocemos hoy la energía. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, a Faraday o a Tesla, no estarían muy correctos con esa fórmula. ¿Eso es así? O sea, esta fórmula es posterior a Faraday y a Tesla. Bueno, Tesla en esa época sí vivía. No, no, yo te he dicho que si tú les preguntaras por esta fórmula, no sé yo si estarían muy de acuerdo, te digo. Yo creo que Faraday sí, estaría muy orgulloso. Bueno, depende. De hecho, esta fórmula parte del electromagnetismo de Maxwell que Faraday inició. Faraday creó el concepto de campo, Maxwell toma este concepto de campo, crea el electromagnetismo y, de hecho, el artículo de Einstein donde sale esa fórmula se llama la electrodinámica de cuerpos en movimiento. O sea, directamente, el hijo de Einstein intelectual fue un Maxwell y Faraday y tenía sus cuadros en su despacho porque… Entonces, esta fórmula nos cuadradía con la energía tal como la conocemos hoy en día. ¿Sí? Esta fórmula describe… Tal como la conocemos hoy en día. Tal como la ciencia la expone hoy en día. De acuerdo a Faraday y a Maxwell. Vale. Faraday estaría muy. Vale. Tesla no estaría de acuerdo porque para Tesla le faltaría un elemento. Porque muchos sabemos… Esto es un momento mágico. O sea, se oye bien, ¿verdad? Esto es de risa, de verdad. Los conocen que Tesla siempre habla de otro tipo de energía, la famosa energía libre, que él sabía cómo tratarla, que evidentemente al final fue desfenestrado y encerrado en un hotel en Nueva York y que, bueno… Luego, en la reflexión que hace Javier Santolalla, es que no me quiero repetir. Entonces, no quiero dar mi opinión ahora porque la voy a dar luego, pero… Bueno, seguimos. Hace muchísimo daño porque esto de la energía libre creo que realmente se podría acceder. Pero cuando tipos como este te quieren descubrir la energía libre de esta manera, pues dices… ¡Hostia! Todo se metió directamente a Thomas Alva Edison, Jotap y Morgan, los Rockefeller, los Rothschild… Todos se metieron ahí dentro para que tuviéramos una energía pagando hoy todos los días, todos tal y como conocemos con esta fórmula. Lo que nos cuentan los datos, repito, no como experto, que no lo soy, pero los datos que a mí me llegan, es que Tesla conocía la pieza que le falta a esta fórmula y por eso tenía la fórmula de conseguir la energía libre. Porque además, repito, si me equivoco me rectificas. ¿La sabes? ¿La vas a decir? Sí. Pero pienso que es importante comentar varias cosas porque… Atención, porque estamos ante el mayor descubrimiento de la historia. Este señor no va a tirar por tierra a toda la ciencia, pero nos va a abrir… O sea, nos va a dar la ecuación de cómo conseguir la energía libre. O sea, esto es muy heavy y se habla de esto con una libertad y con… Que te ríes. Es que te tienes que reír. Por lo que me han dicho… Tú me rectificarás, Javier. Tú lo sabrás. Verás. Fisión y fusión. La diferencia entre fisión y fusión. Sabemos que, si me equivoco, me lo dices. Fisión es cuando hacen explotar un átomo y luego repercute en los que están alrededor. Fusión sería la unión de dos átomos. Vale. Más o menos, ¿no? Más o menos, dice el otro pobre. Pero… Bueno, pero… Bueno, no es una barbaridad. Sin ser expertos no vamos mal. Han dicho más barbaridades que eso. Esta está bien, ¿eh? Entonces, a partir de aquí… Ahora viene, ¿eh? Vino Oppenheimer y demás, que colocaron todo el tema atómico, reactivo… Y se utilizaba esta forma. De hecho, me pareció muy curioso la película Oppenheimer… No sé si la visteis la última. Sí, el contacto de Einstein… La parte de Einstein que está enfadado cuando estaban en el lago, que Einstein estaba tirando comida… Es un poco Inven, ¿eh? Eso… Y al final no acaba de quedar muy claro porque el otro se enfadaba, ¿no? Era el rubio. Era el rubio. Sí, sí. Se me hacía un poco, ¿eh? Ahí está. Ahí lo tenemos, señor. Ahí está serio, ¿eh? Bien. Entonces, los datos que a mí me llegaron es que… Bueno, esta fórmula es correcta, pero tal como conocemos la energía. Pero Tesla… El pobre Rimbel… El pobre Rimbel… O sea, Rimbel no sale… La escara juega el grado de la escara. Pobre Rimbel, como he dicho antes, me parece que ha pasado mucha vergüenza ajena. Que le falta delante de la E. Y lo que nos cuentan es que, aparte de energía, aparte de masa y aparte de la constante de la velocidad de la luz, hay un término que nunca se aplica. Que es… A ver si aquí cabe. A ver, ¿la cámara? ¿La tenemos? Aquí tenemos el núcleo de un átomo y el electrón dando vueltas fuera, ¿correcto? Más o menos. Ahí viene. Bien. Lo que me dicen a mí que falta en esta fórmula es que no se tiene en cuenta el electrón llegando al centro del núcleo. Tal cual, hermano. Lo que nos cuentan estos datos que yo tengo es que esto no está hueco. El centro del núcleo no está hueco. Está lleno de sondas o de partículas de energía. Hay una cierta energía que va por todas partes. Entonces, lo que no está colocado aquí es exactamente esta energía que entra por fuera, atraviesa toda la parte del núcleo y sale con mucha más fuerza. Esto no está dentro de esta fórmula. Esto utilizaba Tesla… ¿Cómo se… ¿Cómo se… ¿Cómo… Las caras de… 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 Es para… Es para… Es para… Es para enmarcarlo. Para poder trabajar la energía libre. Lo que nos cuentan de esta ecuación es que a esto le ponen el nombre de H, por lo que sea. Por lo que sea. H, por energía, igual… Atención, porque acabamos de descubrir… A ver, ¿qué es H? Porque aquí está la clave de la energía libre para todo el puto planeta. Este señor acaba de machacar a los Rochel, a los Rockefeller, con una puta pizarra blanca en el programa de Jordi Wilde. Vamos a ver, Javier Santanaña, por dónde sale, porque me ha parecido mágico este momento y la reflexión última que él va a hacer. Es el movimiento energético del electrón… La magnitud es energía… No, yo no lo sé. Ya te he dicho que yo no soy un entendido. ¿Te suena esta fórmula? Simplemente tengo estos datos. ¿Te han dicho H? No, yo no sé… El Rimbel no sabe dónde meterse. Es lo que yo veo. No, no, no. No, no, perdón. No me han dicho H. Yo le pongo H. Ah, has elegido tú el… Yo le he puesto H porque no sé qué elemento es. Hay un elemento, ¿no? Hay un elemento delante, que es el juego del electrón pasando por estas partículas o sondas de energía del átomo… Hay un elemento. Tú sí que eres un elemento, de verdad. Bueno, vamos a ver. Es que estoy flipando. … del núcleo del átomo y sale con mucha más fuerza, dándole mucho más volumen. Tiene esta energía y es lo que utilizaba Tesla. Por eso, cuando yo hice ese vídeo, yo dije… Me ha llegado la información de que le falta una pieza delante de la energía. Vale. Javi, está explicado. Doctor en física, ¿qué opina de esto? ¿Tiene lógica? Si no me dice que… Javier Santoralla, doctor en física. Vamos a ver. H, yo no sé qué… Bueno, es igual. Deja la H, igual. No te ha explicado lo que no. Es igual. Es la fuerza. Es la fuerza del electrón. Mira, te cuento. Ya no pasa el mínimo punto de rigor inicial… Si puedes venir por aquí o que alguien te guíe para que no te mates. Ahí. Sí, señor. Lo que quería también mostrar en este directo… ¿Qué educado es? No pasa el mínimo… Vamos a ver. La ciencia tiene también una metodología y está respaldada en… A veces parece que la ciencia es poner números y poner magnitudes una detrás de la otra y muchas veces se olvida que son carreras largas donde hay que aprender muchas cosas. Y desde fuera puede parecer muy sencillo porque… Pero no lo es. Ahí está el efecto de este Donnie Kruger que parece que sabes, pero realmente… Esto no aguanta ni un mínimo lo que se llama un análisis dimensional. O sea, tú por ejemplo, cuando pones V igual a espacio partido por tiempo, tú esperas que espacios metros en dimensiones, tiempo en segundos… Pues claro, esto tiene sentido porque… La velocidad se mide en metros por segundo, ¿no? Es un análisis dimensional. Las dimensiones que yo pongo en un lado y en el otro tienen que coincidir. Claro. Porque si no, la fórmula no tiene sentido. Entonces, estas dimensiones son… La masa, kilogramos, ¿no? La velocidad es metros por segundo, ¿no? Y es todo el cuadrado. Estamos hablando de un análisis dimensional que yo aquí espero que salga esto, kilómetros por metros por segundo al cuadrado. Y si sale otra cosa es que estemos haciendo mierda. La energía es el trabajo por desplazamiento y el trabajo… Bueno, pues esto es igual a fuerza por desplazamiento, perdona. La fuerza es M por A y el desplazamiento es distancia, ¿no? Pues M por A por distancia. Masa, kilogramos. Aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. Y distancia, metros por metro al cuadrado. Sí, pero te sigue faltando la H. Pero, Javier, que no tienes ni puta idea. ¿Y la H? ¿Qué hacemos con la H? Bueno, vamos por partes porque… Lo que me he podido reír cuando he visto esto. Dimensional funciona sin la H. Mira, por si se ve más claro, yo he hecho un dibujo en diseño… A lo mejor aquí lo veis más claro. Carlos, me dejas terminar, por favor. Lo que estamos viendo aquí es que el mínimo análisis… Esto lo hacen los profesores de instituto, que cuando hacen una fórmula tiene que tener sentido dimensional. O sea, esto es lo más básico, básico, básico… Que si no pasa… De primero de instituto. Diferencia interna. Si no pasa esto, es como… Ya no podemos seguir hablando. Esto tiene… De techo en dibujo. Es un puto crack. De verdad. De techo en dibujo. Con un 6 en 4… Vamos a ver. En las dimensiones kilogramos por metro por segundo al cuadrado, igual que el otro lado, desde que metas aquí una fuerza, te cargas tu análisis dimensional. Es como poner aquí una aceleración. Esto ya no encaja. Te estás destrozando la fórmula. Claro, aquí dice que es como… El H sería distancia entre electrón. Claro, eso no es una magnitud. Entre electrón y el núcleo del átomo. Distancia, metros. Pues si le pones un metro aquí, ya te has jodido la ecuación. No, metro. ¿Por qué metro? ¿Por qué metro? ¿Distancia? ¿Cómo lo mides? En metros, no. En milímetros o… Igual, igual. En nanogramas. En nanogramas es la magnitud dentro del sistema internacional. En este caso, en distancia son metros. Pero tiene su lógica. Porque si tú mides… Pones la H, pongámosle ya. Tú mides esa distancia y la energía que entra por allí sale mucho más potente desde el otro lado. Cuando tienes la magnitud de esa distancia. Si en la fórmula original no hay esa medida, pierdes energía. Tienes mucha más energía colocando la H. Y punto. Ya está. Fin de la ecuación. Y esto lo sabían los de Tartaria. Madre de Dios. Y punto. Es que ¿cuánto charlatán hay metido en estos mundos? Pero la H tiene que ser algo, ¿no? Puede ser algo caprichoso de… Bueno, coloco una H… Ay, pero yo digo H por decir cualquier cosa, ponerle otro nombre. Yo digo H por decir cualquier cosa. Es increíble, de verdad. Y hay gente que paga cursos porque esta gente les dé una charla. Hay gente que paga dinero. La fórmula de aquí es una fórmula general que vale para todos los… Claro, vale para la energía que tenemos hoy en día, que es obsoleta, totalmente obsoleta. La energía de la H, y perdonad de nuevo por la H, es la energía de la ciencia antigua, la que se utilizaba en Tartaria. Fin de la ecuación. Vale, pero Carles, ¿tú entiendes lo que está diciendo él de la ecuación? No, yo no entiendo. Vosotros no entendéis lo que digo yo de la distancia. Ya hay una teoría de unos científicos. Claro que no lo entienden, pero no lo entiende nadie porque te lo estás inventando, tío. Es una cosa tremendamente increíble, como diría mi padre. … científicos, que tiene un nombre, se llama… A ver si me acuerdo… Ya me vendrá. Pero hay una teoría que habla sobre todo esto. Pues Tartaria es una civilización perdida ya. Yo tengo curiosidad para saber la opinión de David. David, ¿qué opinas del tema de la…? No, de todo lo que está pasando porque… Es que claro, a ver, vamos a ver el vídeo entero porque son dos horas. Entonces, he cogido esta parte, que es la más… Pero bueno, tío, como esto, el resto del vídeo es él hablando y… Yo os invito a que lo veáis, si no lo habéis visto ya. El pobre David Parceliza ponía unas caras con algunas barbaridades que decía… Porque decía unas barbaridades que… O sea, tremendo. Yo de esto no puedo hablar demasiado porque soy un cero patatero. Estamos hablando… Carlos, ¿de dónde te ha venido? En tema matemático soy un cero de izquierdas. Pero yo lo que quería decir… Hay un vídeo tuyo de Tesla, por ejemplo, donde decías que… ¡Ay, señorías, lo muestro! … no estás tocada mentalmente. Claro, es lo que te espera. Sí, ahí… Habló con Palomas, ¿no?, en sus últimos días. El vídeo que tiene él… Yo no tengo idea de nada de todo eso. Los problemas mentales… Espera un segundo, Carles… Perdón, perdón. No, no, no. Me está preguntando a David… Otra cosa que no ha salido. Es que el problema que yo veo de lo que dice Carles es que está tergiversando la historia, mezclando elementos con lo que decía en el vídeo. Toma elementos aquí, de acá, de acá… Y conforma una historia que… Pero así es como lo veis vosotros. Espera un segundo, me termino, por favor. Una historia que con el análisis, con los registros que tenemos históricos, no se sostiene. No se aguanta. Si vas a los registros, si vas a los archivos… Joel, los registros históricos están falsificados todos. Punto. En el tema de Dataria, concretamente, no tengo ni idea. Es decir, no me lo creo. Hasta ahora no he encontrado una prueba que me pueda sustentar de que… Y lo del cubo… Podemos hablar de lo del cubo, por favor. Vamos al cubo. Bueno, lo del cubo y lo del león ya es para echar y no echar gotas, se dice.